¿Qué onda amigos de Terreto Chiapas? Hoy nos levantamos temprano porque nos vamos a dirigir al municipio de Simón, Chiapas. Vamos a visitar un destino que ustedes ya conocen, que hemos mostrado anteriormente, se llama Canto del Agua. Es un lugar muy padre en el que tú puedes ir a nadar, puedes ir a desayunar, puedes hospedarte con la familia, con los amigos, con quien tú gustes. Y si quieres saber cómo llegar o ver las instalaciones de este lugar, quédate en este video y acompáñanos a Rodar con Causa. Partimos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, con destino al pueblo mágico de Comitán de Domínguez. Una vez estando en Comitán de Domínguez, nos vamos todo derecho en el boulevard Belisario Domínguez, que es la avenida principal. Llegamos a donde está una rotonda, hay un hotel, ahí doblamos a mano derecha, como referencia está la gasolinera. Nos dirigimos al municipio de Simón y en el desvío que dice las tres simoleras, doblamos a mano derecha y nos vamos todo derecho nuevamente. cruzamos el puente de la Rejoya, ojo, aquí hay que obseguir este letrero. Una vez cruzando, nos vamos a este tramo de terracería y ya encontramos a mano izquierda la entrada Canto del Agua. Bienvenidos amigos, esto es Canto del Agua. Canto del Agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perfecto amigos. Ahora sí que un nuevo destino que cumple las medidas sanitarias correspondientes. Los dejo porque también nos toca disfrutar a nosotros. Carlos, gracias. Nos quedamos en área de restaurante con unos chilaquilitos. Gracias, muy amable. Nos vemos amigos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. 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 La próxima. Hasta 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 la próxima. Accidente. Entramos a Amistad Chupisca. Estamos viendo la manera de cruzar. Pero que sí está congestionada la ruta. Gracias por ver el video.